Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Liga. Ya vamos cerrando las ediciones de esta etapa de clasificación en cuanto a la divisional A, divisional B. Esta es una edición especial porque solamente tendrá el partido de defensores de juventud que estuvo visitando ayer, domingo, a Firpo de San Marcos, en la localidad de San Marcos. Complejo Deportivo tendrá actividad en esta fecha 12, es ahora entre semana, el próximo miércoles, recibiendo al Deportivo Leones, donde también estaremos y el próximo jueves sumaremos una nueva edición especial de La Liga. Hoy nos abocaremos entonces al partido que acabamos de mencionar, defensores y Firpo. Para este encuentro, defensores intentaba buscar una nueva victoria luego de la dura derrota ante Argentino de Belville en condición de local por 3 a 0. Es un defensores al cual esta última parte del campeonato le está costando horrores. Ha caído también 3 a 0 ante Luro, suma muchas derrotas en estos últimos partidos y se le viene complicando el panorama. Para este encuentro, 3 variantes practicaba Di Tomaso, una obligada, Nahuel Alvelo, por temas laborales, no podía estar presente en este partido y contaba con la buena noticia del regreso del capitán Nery Sallago. También cambios en la mitad de la cancha con la salida de Lázaro Peralta y de Axel Garnero por cuestiones de rendimiento, por cuestiones tácticas del entrenador. A la cancha iban a saltar otros jugadores como Tadeo Orso, por ejemplo, que va a moverse al lado de Nery Sallago en la mitad de la cancha y Laureano Aloco, que vuelve a ser parte del equipo titular. Este iba a ser el equipo entonces con estos cambios del equipo de Pablo Di Tomaso, que retomaba al 4-4-4-2 inicial de este campeonato y dejaba ya atrás la línea de tres defensores que utilizó ante Huracán de Morrison y ante Argentino de Belville en este partido. Firpo era un rival que recibía a defensores con el sueño de ganar para meterse a luchar con la clasificación. Y hacia eso vamos a ir entonces, a ver el partido y ver qué hizo cada uno de los equipos en la búsqueda de su objetivo personal. Nos vamos entonces al primer tiempo entre Firpo y Defensores. Y se venían los equipos a la cancha nomás. Defensores que pisaba el verde césped con Pablo Ludueña en el arco. En la defensa con la 4, Benjamín Gratarola. La 2 para Nery Sallago. La 6 para Tadeo Orso. Y la 3 para Ismael Fernández. En la mitad de la cancha, la 8 para Agustín Cuello. La 5 para Darío Macari. Y la 7 para Laureano Loco. Y la 11 para William Álvarez. En la delantera con la 10, Santiago Borosito. Y la 9 para Juan Conti. El equipo conducido técnicamente por Pablo Di Tomasso. Esperaba también por Firpo, que ya se venía al campo de juego. Con Federico Farías en el arco. En la defensa, Eric Arias con la 4. La 2 para Facundo Licio. La 6 para Franco Pizarro. Y la 3 para Matías Cornara. En la mitad de la cancha, la 8 para Sacha Ballino. La 5 para Franco Calderón. La 10 para Emanuel Bracamonte. Y la 11 para Germán González. En la delantera con la 7, Julián Villagra. Y la 9 para Edilberto Ferre Hernández. El equipo conducido técnicamente por Juan Pablo Truglio. Entrenador de Firpo de San Marcos. Faltaban los árbitros. Mientras, la fotito ahí de Germán González. Con su familia, por supuesto. Imaginamos por lo menos. Así que, el saludo, por supuesto, para estar apoyando también. Y ahora, los que se venían a la cancha. Era la terna arbitral. Con Diego Gastaldi a la cabeza como árbitro principal. En línea número 1, Emanuel Arguello. En línea número 2, Morena Bracamonte. Sorteo de capitanes previo al inicio de partido. Nery Sallago por el lado de Defensores de Juventud. Emanuel Bracamonte, el número 10, por el lado de Firpo de San Marcos. Todo listo. Nos saludamos y nos vamos al inicio. El goleador saca. Julián Villagra mueve. Y ya se juega. En cancha de Firpo de San Marcos. Rápidamente. Y atención, eh. Anoten este nombre. El número 10, Emanuel Bracamonte. Muy desequilibrante en el partido de ayer. Más de todo en el segundo tiempo. Así arrancaba Defensores. Atacando. Sosteniendo un juego ofensivo. Dentro de todo bueno en lo que se podía hacer. Y no vamos a cortar esta jugada. Porque Defensores ya en la primera va a llegar. Con un remate de Santiago Gorocito desde afuera. Que ahí va a recibir. Solito se desprende. Recibe Gorocito. Tira un caño. Ante la marca de Pizarro. Le pega y el remate sale apenas desviado. Débil. Él controlaba todo desde el arco Federico Farías. A los 4 minutos de juego. Otra jugada y la primera polémica. Hay penal sobre Conti. Me parece que se tira muy tarde. El hombre de Defensores de Juventud. Le dice de todo. El arquero de Firpo Federico Farías. La vamos a repetir. El árbitro Gastaldi entendió que no había penal. A ver aquí en cámara lenta. Parece pasar Conti. Y no llegar el arquero Farías. Y además parece tirarse un segundo más tarde Conti. En esta le damos la derecha al árbitro del partido. Diego Gastaldi. Defensores que llega ahora con William Álvarez. El centro adentro esperaba Conti. Pero sostenía entre sus brazos el arquero Farías. Que no dejaba que esa pelota llegue a peligro de gol. Otra vez Conti con la pelota. Peleando aquí contra el número 4. Eric Arias de Firpo de San Marcos. Descarga atrás ahora con el Cucho Fernández. Buen centro del Cucho. Y casi se la lleva puesta por el sector izquierdo de la defensa de Firpo. El número 11 Germán González. Que enviaba la pelota al córner cuando entraba Gorocito por detrás. A los 11 minutos. Otra vez Defensores al ataque. El que pesca esta pelota en inmediaciones del área era Conti. El remate se iba por arriba del travesaño. Pero ojo. Que avisaba Conti. Que Defensores iba a estar cerquita. Por lo menos de la apertura del marcador en este partido. Vamos ahora a los 12 minutos. Y bueno. Si Defensores estaba cerca. Aquí lo vamos a tener. Despeje de Nelly Zayago. Que termina en habilitación para Conti. Que había avisado. Y ahora no perdona. El número 9. Con una gran definición. La colgó del ángulo Juanito Conti. Y decía que a los 12 minutos del primer tiempo. Defensores de Juventud. Le ganaba 1 a 0 a Firpo. En condición de visitante. Lo vamos a ver de nuevo. Ni Conti se esperaba la pelota. Pero bien dicho. Ahí como todo goleador. Esperando estaba. El remate de Nelly Zayago. Hacia adelante despejando. Le queda para que controle con el pecho. Y con la parte externa de su botín derecho. La cuelgue del ángulo. El goleador de Defensores de Juventud. Golazo de Defensores. 1 a 0 arriba. Sobre Firpo. Y así comenzaba el partido. Con un Conti. Que convertía a la primera que tenía. En cuanto a claridad de gol. Con un gorocito que estaba muy movedizo. En la ofensiva. Y muchas apuestas. Sobre William Álvarez. Por el sector. Derecho del campo. De juego. Con pelotazos a la espalda. De la defensa de Firpo. Que sufría y mucho. Primer cambio en el partido. Se tenía que retirar. Lesionado. Número 5. Franco Calderón. En su reemplazo. Nicolás Serri. En el equipo de Juan Pablo Truglio. Y la primera amarilla. Es para el 10 de Defensores. Santiago Gorocito. A los 26 minutos. De esta primera parte. Defensores que seguía insistiendo. Que seguía buscando. Y Firpo. Que tímidamente se animaba a ir para adelante. En los pies de su número 10. Bracamonte. Y en la llegada hasta el fondo. De su goleador. Julián Villagra. Que intentaba meter adentro. Encontraba atento al arquero. Pablo Ludueña. Que sostenía esta pelota. Y se quedaba con ella. Para evitar el empate. De Firpo. Y aquí. Defensores va a ampliar el marcador. Se acerca el Cucho Fernández. Que ya mira el área. Engancha hacia adentro. Lo vio a Conti. Con la derecha mete el centro. Pedazo de gol de cabeza. Del goleador de Defensores de Juventud. Que felicita a Fernández por el centro. Defensores de Juventud. Se ponía 2 a 0 en el marcador. Ante Firpo. Y comenzaba a ilusionarse con una victoria. Que no iba a ser tan así. Vemos de nuevo rápidamente. Vivo rápido. A loco para el lateral. Mira el área. Amaga a tirar el centro con su pie hábil. Le pega con el inhábil. Con el derecho. Testazo bárbaro. De Conti al ángulo. Nada que hacer para el arquero Federico Farías. Y Defensores de Juventud. Que ponía así. El 2 a 0 en San Marcos. Y encima jugaba bien. Llegaba con peligrosidad. Pero un cachetazo que vamos a ver ya ahora. No se duerman. Lo va a dormir justamente a Defensores. Rápidamente se va a poner en partido Firpo. Con un penal. Aquí lo vamos a ver. El que hace esta jugada es González. La pelota le va a quedar adentro. Para que Dilberto Fernández. La luche contra Ludueña. Va abajo el arquero Ludueña. Lo derriba. El número 9 de Firpo de San Marcos. Y ahora el conjunto rojo y negro de San Marcos. Que se pone a tiro. Con la conversión de Julián Villagra. Antes la amarilla para Pablo Ludueña. Vamos ahora al penal. Mientras Ludueña lo va a buscar al jugador de Dilberto Fernández. Aquí vamos a repetir algo de lo cual no quedan muchas dudas. Se lo lleva puesto abajo. Ludueña penal para Firpo de San Marcos. Nada que discutir. El que le va a pegar esta pelota es Villagra. Quien hasta este momento tenía 6 goles en el campeonato. Juega con la 7. Y va a convertir su gol número 7. En este torneo único de la Liga Belvillense 2022. Gol de Julián Villagra. Gol de Firpo que se ponía 2 a 1 en el cierre de esta primera parte. A los 40 minutos de este primer tiempo. Firpo 1. Defensores 2. Ganaba los pechos. Pero era una victoria parcial. Momentánea. Porque Firpo iba a apretar el acelerador en el segundo tiempo. Con dificultades, obvio, para ir al ataque. Pero gravitaban en la defensa de Defensores. Que no estaba teniendo una buena tarde en el complemento. Pero vamos a seguir en el primer tiempo. Porque va a seguir insistiendo Firpo. Centro de Bracamonte. El cabezazo adentro de Licio. A las manos del arquero Ludueña. Que se quedaba con ella cuando arremetía Edilberto Fernández. 44 minutos. 47 segundos. Mala salida de Firpo. Gorocito abriendo la pelota para William Álvarez. Que se va a meter en el área. Va a tirar un centro rasante adentro. Y hay penal sobre Conti. La vamos a ver de nuevo en esta. Era Matías Cornara el que derribaba a Conti dentro del área. Lo vamos a ver de nuevo. Tira el centro Álvarez. Y hay una falta de Cornara. Tenía buena vista Diego Gastaldi para verlo. Le desestabiliza el pie de apoyo. Cornara a Conti. No puede definir el goleador de Defensores. Parecía haber penal. No lo cobró Gastaldi en el cierre del primer tiempo. Pasó de todo. 2 a 1. Gana Defensores. Final del primer tiempo entre Defensores y Firpo. Victoria parcial del equipo de Pablo Di Tomaso. Por 2 a 1. Continuamos completando una buena primera parte. Un buen primer tiempo Defensores de Juventud. Insistente en la ofensiva. Con muchos pelotazos a la espalda. De la defensa del equipo de Truglio. Del equipo de Firpo de San Marcos. Aprovechándolo bien porque vulneraba a Firpo de esta manera. Los pelotazos gravitaban mucho en la defensa del equipo local. Muy insistentes Defensores por el sector derecho. Junto a William Álvarez que desbordaba. E intentaba buscar bien ubicado a Juan Conti. El goleador de Defensores en este primer tiempo. Aunque los goles llegaron desde esta vía. Con un pelotazo de Nelly Sallao. Justamente a la espalda de la defensa. Bien aprovechada por Conti. Y el otro con un gran centro de Fernández. A la cabeza de Conti. Mejor todavía la definición al ángulo. Pero era algo que Defensores. En Sallao buscaba y le estaba dando resultados. Luego del segundo gol Defensores salió cuando saca el Firpo del medio. Un poco dormido. Un poco festejando todavía el gol. Aprovechó Firpo y rápidamente consigue el descuento desde la vía del penal. Esto lo ha sufrido Defensores de Juventud. Quien en el segundo tiempo ingresó un poco dormido. Y Firpo se lo va a terminar llevando por delante. Poquito a poquito fue creciendo Firpo en el complemento. Y terminó dando vuelta al partido. Esto es un poco lo que va a pasar a continuación en este complemento. Segundo tiempo. En marcha en cancha de Firpo. 2 a 1. Gana Defensores como bien decíamos recién. Rápidamente es Defensores el que va hacia adelante. Como en el inicio de la primera parte. Jugaba con Agustín Cuello. Que quería habilitar a William Álvarez. Y justamente cortaba Firpo. Al minuto 15. Mala salida de Gratarola. Falta del jugador Edilberto Fernández. Y primera amarilla del segundo tiempo para el número 9. Y centro delantero del equipo dirigido técnicamente por Juan Pablo Truglio. Que daba sentido Gratarola porque se trababan en esta jugada contra el corpulento Edilberto Fernández. Es goleador de Firpo. A los 4 minutos. Defensores va a llegar con este remate fuerte. Fortísimo. De Gorocito. Que sale apenas desviada por arriba del travesaño. Defensores de todas maneras que intentaba en el inicio de este segundo tiempo. Mientras con el remate. Gorocito quedaba sentido. Con un fuerte dolor en su rodilla. Aquí una amarilla que en la cancha ni ahora entendemos. Charla de Gastaldi con Federico Arias. Que no tiene el guante derecho colocado. Pero no creo que lo hayan amonestado por hacer tiempo. Porque Firpo en este momento estaba perdiendo 2 a 1. Pero bueno. Amarilla para Federico Farías en el partido. Nueve minutos. Es Defensores que sale ahora con el número 8 Agustín Pololo Cuello. Buena jugada personal. Termina con este taco. Y ahora con Cuello habilitando a Conti. Este la peina. El que aparece por detrás es William Álvarez. Que estrella este remate en el travesaño. Jugada clarita de Defensores de Juventud. Con Álvarez llegando hasta el fondo. La repetimos nuevamente. Cuello para Conti. Y viene el delantero de Defensores con la descarga. Al travesaño lo estrelló esta pelota Álvarez. Tembló el parante superior del arco de Farías. Se salvaba Firpo. Que a los 10 minutos 25 segundos. Y de esta falta es que no vamos a cortar. Fíjense cómo se duerme Defensores. Y esto va a terminar en el empate de Firpo. Todos los defensores de Defensores dándole la espalda a esta jugada. Ahí recién se da vuelta Orso. Pispea. Y ahora todo nuevamente de espalda. Le hace rápido Firpo Bracamonte y el centro. Gol. Golazo de Firpo con Sacha Ballino. Que ingresaba por el segundo palo. Y decía que de esta manera Firpo empataba el partido ante Defensores de Juventud. Cuando el partido estaba tranquilo. Cuando comenzaba a ser un poco feo. Trabado en la mitad de la cancha. Firpo aprovechó esta desatención. Desconcentración. Como lo quieran llamar de Defensores de Juventud. Ningún jugador advirtió la jugada rápida. Sí, lo advirtió Firpo. Atento Villagra para mover hacia Bracamonte. Y atento Ballino para definir en el segundo palo. Era la resolución del empate para Firpo. Que se ponía 2 a 2 ante Defensores de Juventud. A partir de allí. Defensores que no hizo pie en este segundo tiempo. Y sufrió muchísimo los embates ofensivos de Firpo de San Marcos. En este complemento. Cada pelotazo que tiraban lastimaba y mucho a la defensa de Defensores de Juventud. Aquí dos amonestaciones. Una por lado. Facundo Licio para Firpo. Y Agustín Cuello para Defensores de Juventud. A instancias del árbitro Diego Gastaldi. Amonestados entonces el partido que se picaba. Comenzaban a los empujones y demás a los 14 minutos de encuentro. A los 15 es Firpo quien va a llegar otra vez al área con claridad. Edilberto Fernández que luchaba. Bracamonte que también intentaba. El remate por el fondo de González. Y el que saca este pelotón es el arquero Ludueña. Y deja todavía Defensores en partido. Fue muy buena la volada. A mano cambiada termina sacando este pelotón Pablo Ludueña. Bárbara la atajada del arquero de los pechos colorados. Seguía 2 a 2 este partido. La baja González ahora se junta con Edilberto Fernández. Pelota para Villagra. El goleador que metía adentro para González. Germán González que definía por encima de Ludueña. Directamente afuera. Otra vez Defensores que se salvaba. Y no despertaba en el segundo tiempo. Y Firpo que estaba conectadísimo en este complemento. Sufría en defensa pero atacaba bien. Defensores era muy tímido también para atacar. Lo que hacía que Firpo en defensa pueda resolver fácil. Con algún pelotazo o despeje a tiempo. 24 minutos. 23 perdón. Y otra vez Firpo que llega. Pelota para el número 7 Villagra. Que estaba habilitado. Me parece el número 7. Vemos ahí. La va a impulsar el jugador Bracamonte. Estadeo Orso quien estaba habilitando. Que quedaba enganchado. En línea número 1. Emanuel Arguello decía que estaba inhabilitado. El número 7 que además por chocar con Ludueña. Se lleva la amarilla. El goleador de Firpo. Nos parecía entonces habilitado. El 7 de Firpo en esta jugada. A los 23 minutos. A los 25. Es Defensores que llega con Álvarez. La despeja ahora Firpo. Y solamente con este despeje queda mano a mano González por el fondo. No la puede meter adentro para Villagra. Otra buena intervención del arquero Ludueña. En Defensores de Juventud que dejaba con vida. Pero miren. Insólitamente. Así de fácil. Le llegaban a Defensores en este segundo tiempo. Un pelotazo bien desde abajo. Agarraba mal parado a Defensores. También con una desatención. No esperando esa habilitación larga. Y ahora otra vez Firpo con Villagra. Lo mueve muy fácil al Cucho Fernández en el área. El remate termina siendo débil. Y encuentra bien parado a Ludueña. Que otra vez sostenía el arco de Defensores de Juventud. Pero de tanto ir. De tanto ir. En algún momento ese gol iba a llegar. Más tarde. Se lo estamos spoileando. Ahora Edilberto Fernández que sale en el conjunto local. Nazareno Acuña era el que ingresaba. Y Axel Garnero ingresaba en Defensores de Juventud. También para intentar ir a buscar el resultado positivo otra vez. Peleaba ahora Gorosito. Esta es clarísima para Defensores. El desborde del número 10 aparece Conti. Fíjense. En el primer palo. Manotazo arriba. Preciso y perfecto. Del arquero Farías. Que decía que el partido seguía 2 a 2. Buen segundo tiempo de ambos arqueros. El de Firpo con un poco menos de trabajo. Pero saca esta pelota clave en el segundo tiempo. Fíjense. A puros reflejos. Saca el manotazo Farías. Y evita lo que podía ser el tercer gol de Conti en la tarde. Y el tercer gol de Defensores para ponerse en ventaja. 35 minutos. Y ahora va a avisar por este sector Bracamonte. En una jugada que va a despertar polémica. Aquí engancha Bracamonte. Pelea con Eris Ayago. Acusa que lo tocan abajo. No me parece penal en este. Y ya lo vamos a decir. Ahora una disputa de la pelota que ni siquiera llega a tocarle el pie. Cuando ve que ya no tiene posibilidades. Es justamente Bracamonte el que intenta tirarse. Mientras. Jugada clarita de Firpo. Que definían y encontraban a Cucho Fernández bien ubicado. Aquí lo vemos de nuevo. Neri Zayago con Bracamonte. Abajo. No hay toque. Dice Gastaldi que estaba perfectamente ubicado. Sigue la jugada. Y vamos a ver cómo. Con Cerri llegando hasta el fondo. Y González definiendo abajo del arco. Es Fernández quien salva ahora el arco de Defensores cuando ya iba a ser abatido. Y ahora lo que recién decíamos. Va a intentar otra vez Emanuel Bracamonte. Que se le hizo imposible a la defensa de Defensores de Juventud en varias ocasiones. Es Gratarola quien aquí lo sufre. En tres ocasiones no lo puede sacar. Cuando va a la disputa la toca antes Bracamonte. Se lo lleva puesto Neri Zayago. Penal para Firpo de San Marcos. Así lo entiende Diego Gastaldi. Quien además amonesta al jugador de Defensores por esta falta. Hay penal para Firpo. A los 37 minutos de este segundo tiempo. La vemos de nuevo. A puro Firulete se mete el número 10. Va a tocar hacia atrás. Y es Neri Zayago quien se lo lleva puesto. Penal dice Gastaldi. Y es otra vez Julián Villagra. El encargado de patear el tiro desde los 12 pasos. Se toma su tiempo Ludueña. Ante este nuevo penal. Salta y salta a los 38. Villagra la cruza. Hacia el otro lado va Ludueña. Gol de Firpo. 3 a 2. Se ponía a ganar ahora el conjunto local. Con un gol que le sirve para soñar. Con la clasificación lo deja octavo. Este tanto a Firpo de San Marcos. Que se pone con 14 puntos. A un punto de Defensores de Juventud. Insólitamente le dan vuelta a este partido Defensores. Que comenzó ganando el encuentro por 2 a 0. Y aquí vemos como bueno. Muy confianzudo el número 7 Villagra con el árbitro del partido. Decíamos Defensores de Juventud que le revierten este partido. Y lo complican ahora en la zona de clasificaciones. Tiro libre en inmediaciones del área. Muy cerquita de la línea del penal. Para Defensores de Juventud se lo convertían a William Álvarez. 42 minutos 40 segundos de este segundo tiempo. Como decíamos en el cierre del partido. Tiro libre para Defensores que además movía el tablero. Tadeo Orso se iba. Joaquín Díaz ingresaba. Cambio ofensivo de Itomaso para ir a buscar el empate. Tiro libre. Nos vamos ahora nuevamente a este tiro que va a ejecutar William Álvarez. Mientras discutía con personas de la parcialidad visitante también. El número 11 de Defensores de Juventud. Le va a pegar esta pelota entonces el Willy. 5 hombres en la barrera de Firpo. De todas maneras la pelota se va a ir por arriba del travesaño. Apenas desviada. Defensores no lo pudo aprovechar en esta última jugada a los 44. A los 45 una más con William Álvarez que va a conseguir un tiro libre cerquita del área. Aquí vemos que se cae. Lo derriba después con Nara. Quien se termina ganando la tarjeta amarilla por tirar la pelota lejos aquí en el cierre. Así lo entiende el árbitro Gastaldi. Que tuvo una buena tarea en un partido que pudo llegar a ser complicado con muchas polémicas también aquí. Defensores que buscaba de tiro libre y no lo conseguía sin peligro. Y a los 51 minutos el grito de victoria se escuchó en San Marcos porque el equipo local consiguió un triunfazo. 3 a 2 ante Defensores de Juventud y a soñar con la clasificación. Final del partido. Durísima derrota de Defensores de Juventud por el contexto en general. Comenzó ganando 2 a 0 y un rival que estaba fuera de la etapa de clasificación casi durante todo el campeonato. Firpo logra darle vuelta el resultado. Firpo atacó también como Defensores en el primer tiempo con muchos pelotazos a la espalda de la defensa de Defensores en este complemento. Y siempre gravitó, siempre encontró alguna desatención, desconcentración de Defensores y se metió muchas veces al área. Con Germán González, con el número 7 y goleador Julián Villagra y también con el talentoso número 10 Emanuel Bracamonte que cuando tenía la pelota en los pies desequilibraba y mucho. En esto se aferró Firpo a estos tres jugadores y fue a buscar el empate primero, luego la victoria y consiguió sus dos objetivos. Firpo se queda con una victoria espectacular porque lo pone en la lucha directa de la clasificación. Hacia el próximo domingo cuando se juegue la última fecha de esta etapa de clasificación. Octavo se metió Firpo con este gran triunfo. Defensores de Juventud todavía sigue en posiciones de clasificación, en la sexta posición, pero viene sumando muchas derrotas en esta última parte del campeonato. Intentará el próximo domingo en esta cancha derrotar a Tiro Federal para quedarse en la sexta posición y de esta manera meterse en los cuartos de finales de la liga belvillense. Todavía tiene una etapa más todavía para poder superar el equipo de Pablo Di Tomaso. De esta manera cerramos con el compacto futbolístico de esta edición de la liga. Nos vamos a ir a una pequeñísima tanda publicitaria. Al regreso volvemos con todas las estadísticas, los números que ha dejado la fecha número 12 de la divisional B, cómo queda la tabla de posiciones y de qué manera se dará la próxima fecha. Y también hablaremos de la A, porque el próximo miércoles se viene, se jugará la próxima fecha número 12 de la divisional A, que estaremos presentando.